El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el empresario Germán Larrea apoyará en las labores para rescatar los restos de los 65 mineros que quedaron atrapados en pasta de conchos. Ayer mismo me envió una carta, sosteniendo sus puntos de vista de que ellos habían hecho el intento, que no habían podido rescatar los cuerpos, pero que aceptaba ayudar y colaborar, que ponía a disposición de este esfuerzo los proyectos que ellos tenían, los elementos que se necesitaran. Entonces, ¿qué demuestra esto? Pues que están ayudando. El jefe del Ejecutivo sostuvo que la respuesta del empresario es una muestra de que existe la voluntad para apoyar al gobierno federal a lograr las metas trazadas, entre las que se encuentra un crecimiento del 4% al final del sexenio. El sindicato minero, lo mismo, también. Entonces, sí hay un interés en ayudar, a pesar de que puedan haber diferencias. Entonces, siempre hay intereses superiores, causas justas, que están por encima de intereses particulares, de intereses de grupos, por legítimos que sean. Por otra parte, el presidente de México ofreció disculpas a la familia del mazo. Y vamos solo a ofrecer disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo, porque hace unos días se le vinculó con la construcción del aeropuerto de Texcoco y su hijo, el actual gobernador, nos pidió que se aclarara este asunto. Se hizo una revisión de documentos y, en efecto, él no tuvo que ver en lo del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Finalmente, el presidente López Obrador anunció que conmemorará el aniversario 157 de la Batalla de Puebla en Piedras Negras, Coahuila, como parte de la gira que realizará por estados del norte del país. Vamos a estar en Piedras Negras, Coahuila, no voy a estar en Puebla. Me invitó el ciudadano gobernador, va a ir en mi representación la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero. Yo no puedo estar en Puebla porque hay elecciones y he ofrecido no visitar estados en procesos electorales cuando hay elecciones. Con información de Araceli Rivera, Notimex.